Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nuevo con ustedes para una cápsula de campeones más. Esta es la energía del cielo, esta es la vitamina espiritual que va a hacer que este día sea un día lleno de victorias, de gozo, de alegría. No importa la situación que tú estés enfrentando en este día, si tú la enfrentas tomada de la mano de Dios Todopoderoso, quien es nada más y nada menos que tu padre, que tu papá, tú vas a vencer. Para esto están estas cápsulas que sacamos. Es un extracto del programa de lectura, la Biblia en un año, que los ministerios, palabra de honor, ponen a tu nombre. Y hoy, 8 de octubre, las lecturas que corresponden son Apocalipsis 8, Nehemiah 11 y el Salmo 103. Y dice así el Salmo 103, es para no olvidar. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. ¡Wow! ¡Qué promesa! Esto es palabra de Dios, esto es la verdad. Es tu Padre Celestial diciéndote cómo es y cómo debe de ser tu forma y tu estilo de vida en este mundo. Por lo tanto, vamos hoy a levantar nuestra mano a Él, al Señor. Vamos a creer y a declarar en voz audible. Conmigo, por favor, di conmigo, amado Padre Celestial, hoy estoy agradecido con esta lectura. Hoy sé lo que tú dices acerca de mí. Y puede mi alma y le puedo ordenar a mi alma, a mis emociones. A lo mejor estoy triste, a lo mejor estoy deprimido o tengo algún contrasentido en mi alma, en mi corazón. Estoy enojado o resentido. Pero yo le digo, alma mía, alaba al Señor, alaba al Señor, todo mi ser. Le hablo a todo mi ser para que te alabe a ti, Padre Celestial. Alaba alma mía al Señor y no voy a olvidar ninguno de tus beneficios. Padre Celestial, tú perdonas todos mis pecados y todos son todos, Señor. Pasados, presentes y futuros, tú me has perdonado y sanas todas mis dolencias. Y de nuevo, Padre, todas son, todas, aún las dolencias que puedan venir en el futuro han de ser sanadas. Yo creo y recibo esta bendición en tu palabra. Tú rescatas mi vida del sepulcro, de cualquier enfermedad, de cualquier aflicción. Tú me cubres de amor y compasión. Yo lo creo y recibo ese tu gran, grandísimo amor, tu compasión. Y tú me colmas de bienes, de bienes. Yo declaro, Señor, que no seré ni viviré de forma limitada, ni en pobreza, ni en limitaciones, sino que sacies, colmas de bienes mi vida y me rejuveneces como las águilas. Tú, Señor, me saciarás de larga vida, como lo dice tu palabra. Me rejuveneces, amado Señor. Así que si he tenido achaques y dolencias ahora en el nombre de Jesús, me las sacudo y me levanto a vivir una vida buena, una vida plena, una vida íntegra en el Señor. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que vivamos este día como las águilas. Volvemos alto. Remontemos vuelo, familia. Si de alguna manera Satanás te tenía engañado y ahí con una venda en los ojos, haciéndote pensar que tu vida ya está terminada, que te mereces enfermedades, etc. No le creas al mentiroso. Créele a Dios, créele a su palabra. Y haz de este día el mejor día de tu vida. Nos vemos mañana para otra cápsula de campeones. Bendiciones. 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 Bendiciones.